Toda tu vida chamullaste Y a nadie le pegaste Yo de los pocos combino Se los robé a algunos Santa Fe por rock Siente que viene todo con las estrellas Que este que el otro, River hoy River Este es Unión, vea lo que es Santa Fe Santa Fe Unión Unión y nada más Así se vivía en la previa Imagínense en el Estadio Explota la gente del Tatengue Cuando salen los equipos a la cancha Sorpresa, llegó el transfer Y Juanfer Quintero va de arranque Titular, al igual que De la Cruz, que la primera va a tener Este zurdazo y bien por Moyano Minuto y medio de partido y River avisa Sin embargo, mala salida Presiona, Unión Deja seguir bien Pitana El local está con todo Intenso centro y lo va a perder Nardoni, llegaba clarito Gallardo, uno que venga Hacia acá, que bajen Elías, Elías Vení a Brito y le pide Gallardo Que estaba inquieto en el inicio Porque River empezaba a jugar peor O mejor dicho Unión sale a mostrarle los colmillos a River Y le gana en todas las divididas Y así va el Tatengue En un primer tiempo Que lo tenía bien plantado Al conjunto de Munúa Desde los futbolísticos River empieza a caer No se entiende en Elías Gómez Con Delacruz Casco ¿A dónde sale? A buscar el pase largo Desborda Gastón González Gol No Alves la tira por arriba Insólito lo pierde el uruguayo En el debut Lo voy a matar Porque vos sabés que Antes de arrancar el partido Me dijo Dependo de que vos me dé una pelota Nomás me dijo Se la di abajo el arco Y lo erró Lo voy a matar En el vestuario le dije La próxima no te la voy a dar Le voy a pegar yo Ese gol que es re increíble Ya viene con el chip paso a paso Ya viene Ya sabe porque en el vestuario Se lo dije dos veces Pero me mató Decirle Me mató el hijo de puta Con el pase me mató Le tengo que meter un poquito de presión Porque si no ¿Viste cómo es? La próxima La próxima lo pienso igual No sé si se la doy Porque como definió hoy Fue fuertísimo Yo me sorprendí Puse la pata nomás Pero bueno Al menos la gente hizo U El pase fue perfecto De Gastón González Nada que reprocharle Se lo comió todo Jonathan Alves Carita de Gallardo Que grafica a River Y Zucculini se come las uñas Nerviosismo En la visita Porque no estaba fino De a poco River Empieza a plantarse Cada vez más adelante Juanfer Lindo pase Filtrado como siempre De la cruz descarga Pero nadie patea el arco Tiki 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 Todo en el borde del área Le falta profundidad Gallardo igualmente Aplaude Y de la cruz Lo ve bien A Juli Álvarez En velocidad Se va la araña El hombre del Manchester City ¿Qué va a hacer? Engancha para la zurda Bien por Moyano Tapando al primer palo Falta de Gastón González Le empuja la espalda Casco Pitana dice que siga Le queda De una De una De ale Y de zurda Fuera Le quedó para la de palo No va a disputar la pelota Dice el muñeco Se quejaba De la infracción de González Sale mal Moyano Martínez Solo de cabeza La tira fuera Juanfer No puede controlar Bien por Alves Que marca el delantero Recupera Jugadón De una De ale Lo deja solo Mano a mano A Jonathan Alves Pero Armani Tapa perfecto ¿Con cuál te lamentabas más? ¿La de abajo del arco O el mano a mano? No El mano a mano Porque el mano a mano Yo me iba La adelanté Vi que la adelanté mucho Y me achecó muy bien Aparte un arquero De selección Te parte al medio Así que Light River En la marca Y llega fácil El Tatengue Pelotazo a espalda De Casco Luna de Ale Bien por Armani Tapando El zurdazo 45 minutos Pase de Álvarez Solo de la cruz Gol de River Pero Banderín arriba Miren a Vizcay Atrás de Gallardo Le avisan Desde arriba Que no fue posición adelantada Y tenía el dato Matías Vizcay Segundo tiempo Con un atardecer hermoso Barco y Romero Cambia el esquema River Ataca con dos puntas Pero La ecuación No modifica El resultado del partido Unión Seguía jugando mejor Y miren lo que hace Alves Pase divino Para Nardoni Pitana dice Penal de Armani No sabíamos A quién había cobrado El penal Porque dijo primero uno Después dijo otro Hasta él mismo Tenía duda Pero bueno No voy a hablar de los altos No soy de hoy quien Para hablar de los altos Hay otra gente Que se tiene que encargar De hablar De los errores Que cometió hoy ¿Fue penal o no? Porque no sé Sí, amigo Sí Te dejó los tobillos en la nuca Amigo Sí Terrible penal No sé si trabajamos juntos La verdad no sé Yo pensé que había cobrado Full en contra mío Pero nada Cuando vi que señaló El punto penal Nada Muy contento Atención a la reacción De Franco Armani Que no lo puede creer Después Se lamenta Y discute con el delantero Tate Después discutimos ahí En el penal de nosotros Que él dijo No fue penal negro Y yo le digo No sé Para mí no fue penal Pero bueno Cada uno Honestidad brutal Pero la repe no deja dudas No había infracción De Armani Pizcay le explica Cómo fue la jugada Gallardo Le pasaron el dato Por el handy Y el muñeco Se va a quejar Con el línea Se hace cargo Loura de Ale Y sí señores Gol de unión A los 11 minutos No era el encargado Pero bueno Hoy cumple mi viejo Quería regalarle un gol Especial para él Y bueno Por suerte pude hacerlo Y este gol Va dedicado para él Y así lo dice la remera Feliz cumple pa Del ex hombre de Boca Viviendo un partido especial Y marcando el tanto del triunfo Casi en contra De Jonathan Alves Paradón de Uruguayo ¿Te puteás solo? ¿O qué fue eso? Yo me puteo solo Yo soy así Pero casi la meto en mi arco Le digo Para completar Le decía el arquero Si llego a hacer esa cagada Me echan del club Y ya A pesar de las situaciones Que vivió Se fue muy aplaudido Y con alguna ovación Fiste ovacionado Metiste Cuando te sacó Monoa Impresionante Se cayó Casi se cae el estadio No pero no sé Capaz que por las cagadas Que hice Atención Porque Romero Lo empuja a Brites Y le va con todo A Lías Gómez Tremendo Gallardo dice Bueno Se tiene que ir Estaba amonestado Brites Quintana cobró Falta de Romero Pero no amonestó Al hombre de unión Monoa y Gallardo Comentan la jugada Se salva el Tatengue De la expulsión Y atención a Martínez Hay un agarrón Hay penal de Brites Quintana dice que no No había nada Bien por el árbitro En esta Y acá Patadona Barco En el borde del área No cobra nada Gallardo Vuelve a levantar Las manos Pese a las polémicas Mal partido de River Enorme triunfo Del Tatengue Que jugó muy bien Armani se fue insultando A Pitana Cuarta derrota consecutiva De River En inicios de torneo Si vos me tenés que decir ¿Por qué hoy le ganó Unión a River? Y de la manera que le ganó Porque corrimos Todo el partido Para ganarle Este tipo de equipos Hay que hacer un partido Perfecto ¿Cómo están esos gemelos? ¿Lo podés mostrar A paso a paso? Ah, no doy más La verdad que no doy más Mirá A punto del calambre Tratamos de darle pelea Cuando ellos tenían la pelota Cerrarnos bien atrás No cometer errores Y bueno La verdad que salió 10 puntos Felicitar a Unión Porque nos ganó Un gran partido Jugó muy bien Jugó mejor que nosotros Y bueno Cuando pasa eso También se puede reconocer Cuando el adversario Es superior a vos Y nos superaron Hoy nos superaron Y bueno No encontramos En ningún momento El partido Tal vez No deberían haber ganado De otra manera No con un penal Inventado Pero bueno Creo que en ese En ese contexto Unión jugó mejor que nosotros Veo de una sola perspectiva Un solo ángulo Y es la que por eso decido Y tomo la decisión Nada más Después así Esto es el fútbol Ojalá uno tenga Diferentes perspectivas Pero tengo una sola Ahora usted fíjese Cómo es el fútbol Cómo es en la vida También Porque en algún momento Gallardo dijo Por ahí Pitana ve cosas Que nadie las veo Que yo no las veo Y justo se da también En un contexto De un partido Frente a Río Y frente a Gallardo Yo ya dije Lo que pensaba Hace un tiempo Así que prefiero Destacar a Unión Que hizo un gran partido Y que no se opaque Con algo que yo pueda decir En contra de Pitana A veces me enojo Porque él ve cosas Únicamente que ve él Me explican las declaraciones O ni escucha No le interesa La verdad vivo en Posada En Misiones Hermoso Le invito que cada día Está más hermosa la provincia Más hermosa la ciudad Así que váyanse a conocer Lo que es Hermoso Misiones Nada más Esto fue un pequeño cachetazo Nada más Para despabilar antes de tiempo Nada más